¿Los que saben de moda, visten feo? A la vista del público, extravagantes tacones, bolsos o coloridas combinaciones podrían dar la impresión de que los amantes de la moda tienen un cuestionable estilo para vestir. Y es que, según la creadora de contenido de moda Soy Chabacano, existirían diversas etapas que todo experto de la moda atraviesa. Según su teoría, estas personalidades vivirían de manera inicial un ciclo de comprensión de la moda, donde adoptarían las reglas del buen vestir optando por looks clásicos. Posteriormente, una vez adaptados, apostarían por implementar su estilo personal, añadiendo colores, siluetas, texturas y accesorios. Finalmente, estos expertos buscarían destacar incorporando artículos exclusivos de temporada, nuevas tendencias o marcas, incluyendo una visión internacional del panorama de la moda, donde algunos podrían criticar sus elecciones, indicando que son feas, poco elegantes o de mal gusto. No obstante, en una última etapa, algunos han detallado que el estado final radicaría en optar por looks monocromáticos en negro, sumergiéndose en un estilo minimalista, elegante y atemporal. ¿Y tú, en qué era te encontrarías?